Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo Wanz ¿Duros momentos de un niño? Soratidio recordando el pasado con su madre Estaba buena, hacía guapa ¿Wakka? Bueno, vamos a tirar Ahora sí tenemos que ir al Al templo, ¿no? Lo que os había dicho antes Os voy a hacer la guía del templo Algo que creo que muchos vais a encontrar Excesivamente útil Tengo aquí la guía Normalmente me los paso sin necesidad de usarla Pero para si acaso teniendo en cuenta que es el Que quiero que os sirva como video guía No quiero tardar ni dar muchas vueltas ¿Hu? Hay un lugar en el que se llama El Trabajo de los Trabajos Y allá donde el aprendizaje El sueño Si el sueño se escucha El sueño se convierte El sueño se convierte El sueño de un sueño ¿Recuerdas? Uh, entonces alguien está ahí en algún lugar Y no se vuelve a salir Exacto, lo entiendo Un día ya se ha pasado ¿Es particularmente peligroso en ahí? A veces, sí ¿Por qué no te vas a ir y ayudas? Ya hay guardianes en ahí Además, es prohibido Mira que buen chavales Que preocupado Joder, por una tía que no conoce de nada Yo sé lo que está pensando Y si está bueno Bueno, lo primero Os comento Los simbolitos estes ¿Vale? Son importantes Vamos a toquetear aquí Hay un símbolo extraño Pim pam, pim pam Vamos a tocarlo Déjame tocarlo Déjame hacer ¡Aaah! ¡Aaah! Lo toco Vale, ya está, venga Vamos a dejarlo hacer un tonto A ver Ahora aparecen nuevos símbolos Vamos a tocar Bien Ahora, atentos Llegamos aquí Y hay un hueco ¿No? Pero examinamos el símbolo ¿Os ha quedado claro? Y esto nos da La esfera de obstrucción Creo No nos da Sí Vale, esfera de obstrucción Solo podemos llevarlas De uno en uno ¿Vale? Es la mítica trampita De este juego Para complicarnoslo un poco Como bien han dicho La esfera de obstrucción Nos abre nuevos caminos Y luego La esfera de destrucción ¿Vale? Es la que rompe Paredes ocultas Aquí hay un hueco Con forma de esfera Aquí tenemos un altar Y hacia aquí Tenemos una pared con símbolos Bien, pues ahora Vamos a volver hacia atrás Y vamos a ver Que es exactamente Lo que hay que hacer Lo primero Vamos a recuperar La esfera de obstrucción Porque es lo único que hay Y mi duda es Si la tengo que poner Aquí delante O en el siguiente Dobla la esquina Inserta la esfera En el hueco Que verás En medio de la pared De la izquierda Vale Esta parece ahora Creo que se levanta Y desaparece la esfera Efectivamente Ahora la esfera de destrucción O la del Scythe La esfera de destrucción Vale En esta entre comillas Ya te lo hacen De modo que sea Pues casi obligatorio ¿No? Llevarte El objeto Vale Estoy pensando No sé si es aquí Yo creo que no Vamos a tocar Bien Como podéis ver Aquí es donde está La esfera de Scythe Que es La que realmente Quiero quitar Es que me acabo De acordar Ahora Cómo se hace Vamos a devolver Esta esfera a su sitio Perdonar la cagada No veis Esto es lo que os decía Por eso digo Que prefiero hacerlo Con Con la guía Que andar Haciendo yo el tonto ¿No? Ahora veremos Si no me equivoco Pero yo creo Que es así La pones aquí Esto se abre Efectivamente Yo no estoy Haciendo nada Sencillamente Ha decidido Él Que quiere hacer eso Voy a leer Por si acaso Ahora puedes Terminar la prueba Si empujas El alterce delante ¿Vale? Pero no Lo que vamos a hacer Es lo que habíamos hablado Pues no No está hecho Entre comillas No nos obligan A hacer esto De hecho Lo podríamos haber pasado Sin hacerlo De la esfera de obstrucción Ahora vamos a ver Si realmente es aquí Sí Efectivamente Nos va a abrir La pared de allí Del fondo Bien Perfecto Hay que coger esa vara Y ahora Si ahora ya Podemos acabar la prueba Como podéis ver En general Bueno Esta es muy sencilla Hay alguna un poco Más complicada Sobre todo La de un eón Que es como Con teletransportadores Y no sé qué Que es una movida Muy chunga Este sencillito Espero que os sirva De algo Que os eche una mano Vamos a acabar De empujar el altar Para empujar los altares Solo tienes que andar Hacia ellos ¿Vale? Y una vez que llegamos aquí Ya está Esa es un guardián Me? Yo soy un guardián ¿Un guardián? ¿Un guardián? No es una buena idea En el fondo Todos sabemos que no es una buena idea Bueno, pues según el juego Es lo correcto Así que ¿Qué estás haciendo aquí? No pensé que podíamos Poderlo No es que siempre Está enfadada ¿Qué es? ¿Y ese? ¿Qué patetas que tiene esta? Tío, se está diciendo Madre mía Ya se me la tengo que ligar No es mal que está este Dios Una precisidad Un ojo de cada color Me encima Heterocromía Se llama eso Si alguien no lo sabía Que se hubiera visto X-Men First Class Primera generación First Class Llega ahí Terminando ¿Sabes? Está flipando Bueno, vamos a seguir Por favor Por favor Ahora ya lo único Que tengo que hacer Hey Over here Over here Ah, por cierto Ya me olvidaba De un detalle Que no sé si No sé si lo pone aquí Ahora que me fijo Vale, vale Lo pone aquí delante Ahora Menos mal Estaba pensando Joder, pero si a mí me sonaba esto Vamos primero Vamos primero a hacer esto Ya me acuerdo Ya me acuerdo Esto es una pajada La verdad es que está muy bien Y es la invocación Que menos mola del juego Personalmente Como una gallina con tetas y coletas No sé No sé, es un poco raro Pero no Pero no No sé si No sé si Eso es ahí Tardando y tal Evidentemente Ya sabéis que yo le voy a dejar Los nombres cien Los subtítulos A ver Yo creo que se los he inventado un poco Porque a mí me parece que acabo de ir Era una noche Where everything changed O sea Una noche que cambiaría todo Es una noche muy especial Lo sé Es una noche mas No sé No sé No sé Claro closet Sí Salve 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 En Nuestro nuevo objetivo es la victoria Para ganar cada partido, para ganar cada equipo oposible Para traer el Crystal Cup de vuelta a nuestra isla Eso es todo lo que tenemos que hacer para ganar Es fácil, ¿eh? ¡Victory! 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 ¡ictions! Bueno... Aquí no hay nada que hacer Así que vamos a responder ¡Hyaval! me hei ay ay lady una, be carefull but... it was really my fault to begin with aaah oouh thank you so much for your help earlier huh? uh... I'm sorry about that wasn't that wasn't I not supposed to guess I kinda overreacted Un poco bajita, pero... ¡Los mayores! ¿Qué querías? ¡Chocarlo de los cinco, vale! ¡Pues tengo sueño ya! ¡Pero ya de ya, eh! Sí, a sobar, venga Bueno, lo que os digo siempre, ¿no? Todos estos juegos al principio siempre es... Menos emocionante que baja adelante Pobre chaval, no ganan pa' disgusto Se anda todo el día teniendo sueños chungos Vamos a levantar, nos vamos a mover Vamos a bajar un tobillo ¿Dónde está ese tobillo? Todos nos encontrarán si no viene pronto ¿Estás realmente seguro de que esto está bien? ¿Me llevarías a Zanarkand? ¡Hey! 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 Me encanta cuando hace así es que... ¡Hey! A mi me mola más rico Si te va el viejo a los dos Me ha pasado más de una vez Me ha pasado mucho como Chapu Yo también estaba sorprendido la primera vez que lo vi Pero no importa lo que se ve, no es Chapu No deberías haber traído aquí en primer lugar Sí, pero necesitaba nuestra ayuda Excuses de nuevo? Sí, pero... Eso es, no más Esta se supone que tiene 22 El bicho azul 25 Riku 15 Es que soy indegenerado Que tengo 22, por favor Y Auron se supone que tiene 35 Nada más Yo casi les ponía 5 años más a cada uno ¿Quién es Chapu? My little brother Chapu Looked like you He's dead Chapu look like you He was with the Crusaders when they fought Sin last year He didn't make it I first heard on the day of the tournament Oh, so that's why I became a guardian to fight Sin Revención, ¿sí? Revención, entonces? Esa fue la idea I'm más preocupado por un juego estúpido ahora que avenge mi hermano Bueno, después del próximo tournament, seré un guardián full-time I know it kind of looks like I'm using you But I'm not Don't worry I mean, I owe you a lot You really help me out, you know You know? What I mean is Thanks, Waka Thanks, Waka Waka Stop You're embarrassing me Bueno, lo que os iba a enseñar ahora Lo que os decía de Que no sabía si iba a ser ahora o más tarde Es una tontería en el fondo Pero recomiendo a todos hacerlo porque Creo que es la única Oportunidad que vais a tener que hacerlo Vale Ahora nos vamos a ir del pueblo Digo ir porque vamos a volver Para poder hacer eso Primero nos voy a entrar A entregar el arma que veis en la lucha del juego Es una pasada, este arma sí que es preciosa ¿Qué es la lucha de la lucha? ¿Qué es la lucha de la lucha? ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos que esperar aquí? Yuna vino a este pueblo 10 años hace Cuando la última lucha de la lucha ¿La lucha? Desde entonces Ella ha sido como una pequeña hermana Para mí y Lulu Pero ella tenía talento Ella se convirtió en la aprendiz Ahora, hoy Ella vive como un lucha Dios, es que con las medias esas Ahí con el liguero Las mangas esas Esas tremendas debufas que tiene Es que tiene un... No necesitas todo ese lucha Ah, no son realmente mis cosas Son hermosos para los templos para visitar Esto no es una vacación, Yuna Creo que... Creo que estás bien Ah, la deja ahí total Me encanta, ¿eh? La banda sonora de estos juegos Una cosa llena de... Llena de sentimiento Llena de cosas Bueno Vamos a dar la vuelta Ya lo primero Tenemos que ir a hablar con una señora En una tienda La señora de la tienda Figura 4 Es que no sé si es... No sé, a mí me dice que es esta de aquí Pero vamos a ver si es esta o no Sí, sí que es esta, perfecto Ah, espera Mi perrito recogió algo del suelo ¿Qué será? Entonces vamos ahora a buscar a su perrito Si no me equivoco Me mirad por si acaso Vale, si no se puede hacer más tarde O sea, entre comillas no hay problema, ¿no? Cuando podáis volver a esta ciudad Dentro de muchísimo tiempo No sé si es en este lado o en el otro Creo que es en el otro Sí Tiene toda la pinta de que es en el otro Eso, cuando podéis volver mucho más adelante En el juego aquí Podréis conseguirlo ¿Dónde está el perro? ¿Y no es el que estaba por aquí? Ahora sí que me está... Dejando loco Voy a mirar dónde tiene que aparecer Ah, vale Está en una casa Pues yo no sé por qué Me recordaba la escena ahí fuera Bueno, vamos a ver si es en esta Mil disculpas por la... Ahí está Llevo algo en la boca Una cosa y la llevabas ¿Veis? Pues vale, foro aprendido Un nuevo turbo El turbo es el ataque especial En vez de rayo devastador Que es el que trae de serie Ahora tiene también lluvia de muerte Creo que la particularidad de lluvia de muerte Es que podía pasar De los 9999 de daño Creo que era eso Lo bueno que tenía El menú les ha quedado precioso La verdad El nombre sí y tal Vaya pasada Ahí, es que... Lo dije al día de la otra vez La diferencia entre uno y otro Es notable Bueno, como podéis ver Le ponemos la vara de sabio A esto obviamente Entre esta mierda o esto Está claro lo que le ponemos ¿No? Fraternidad Más adelante Fraternidad va a ser mucho más útil Que ese 5% de ataque Pero bueno De momento nos vamos a conformar Con eso Que ya no está del todo mal Además de la estética Que es magnífica Bueno Ahora Os comento Yo resumo lo que voy a decir Tidus es muy bueno Peleando contra los bingos Estes y cosas así Animales Veloces Suele acertar Waka en cambio Es bueno contra estos Contra los bichos que vuelan Al ser con la pelota Tiene Mucho acierto contra ellos Y... Bueno, pues eso Normalmente hay que pelear así Luego tenemos a Lulu Que tiene Magia Va muy bien contra los flanes Por ejemplo Que son bichos que Tienen una resistencia física Muy, muy, muy Exageradamente alta Vais a ver Creo que es ahora Es que ahora Efectivamente Nos van a ir Enseñando Vais a ver Le pega y 45 de vida de mierda Le quita Entonces ahora dice Lulu ¿Puedes venir aquí? ¿Veis? Bueno, obviamente Eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a usar Rayo Y ya está Es así Es que hace así Le hacen los pechotes Y luego Y hace así Es una Un poco guarrilla ¿No? No sé si Es mi culpa Que estoy un poco enfermo O si es ella Realmente la guarrilla Debería que es ella Vamos a dejar aquí La escenita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estábukando? ¿Estás listo? ¿Qué es eso? Vamos a hablar aquí con Waka Por un viaje seguro Chapu no rezo aquel día Dijo que iba a perder el barco Así que no va a ser el que se vaya Vaya espalda tiene Waka ahora que me fijo Me cago en su puta madre Como diría Sargioca como se nota que viene de recoger tomates Y tal Que espalda de recoger tomates Mira que me reí ese día Bueno vamos esta vez Rumbo a la playa De donde venimos es a donde vamos Aquí tenemos que coger un ferry Un ferry para Kilika El ferry Liki Si no me equivoco se llama Pero antes mientras vamos por aquí Ese símbolo es de guardado tan sospechosos Ya entenderéis por qué es más adelante Son lugares secretos del juego Los que podremos ir dentro de muchísimo Este está flipando Bueno como podéis ver esto es lo que os decía El jefe ahí tiene dos turnos seguidos Nos va a machacar un poco Pero por suerte fallas Y 57 de vida Bueno Kimari tiene 750 de vida Así que en 6 ataques lo deberíamos de matar Y él aunque Bueno a ver con salto Bueno en general Bueno en general aunque nos dé todos los ataques No nos va a matar Por si acaso tener cuidado Si veis que Vuestra vitalidad baja Mucho Pues eso Pero yo creo que Después de este ataque Bueno por si acaso Yo le voy a dar así Cuanto antes le deis Si le deis en el primer intento Mejor Si veis que no le vais a dar Darle al siguiente De puta madre Exterminio además A ver cuánta Da poco pH y tal Pero bueno Igual al ser con exterminio Da algo Es un mierdas o algo Por eso nos hemos pegado De hostias Veis el sable de cazador ese Yo creo que si no fuese Vamos a ver Por si acaso Ajo penetrante Eso Me la pela Vamos a hacer el desarrollo De tiros y del otro fuego Por si acaso Nunca viene de más Normalmente espero juntar Tres de movimiento Pero en este caso Vamos a hacer así Vamos a acercar un poco No tanto A ver por qué camino Quiero ir Aquí está el nuevo dragón Nada Este tiene que ir Hacia la izquierda Tiene el ataque niebla ya Pero es hacia qué Tiene que ir Es su camino natural Esfera de agilidad Puntería de guacamos Dos puntos Volvemos al menú Y nos piramos Lo que os decía Esas dos esferas Que hay ahí Es porque más adelante Pues cuando Podemos viajar y tal Se puede regresar aquí Son zonas secretas Zonas ocultas Que ya Os contaremos adelante Ahora Rumbo Al barco Ahora de nuevo Un bicho gigante A ver A ver que nos cuentan Sí, sí Pero ¿Por qué no dejamos Que saluzca nuestra invocadora? Bien Os voy a enseñar Cómo cambiar Le dais a L1 Escogéis a L1 Es que ha cambiado hasta eso La verdad que los menús De ahora están muy guay Este es el final fantasy En el que más me gustan Las invocaciones Diréis ¿Por qué? Las invocaciones van a parte De los personajes Esto cuando invocas Queda peleando en invocación Que tiene vida propia Puntos de magia propios Tiene absolutamente todo Propio Es magnífico Me encanta Esta forma de pelear Sacar ahí a A tu eón Ya que le dice Hola guapete ¿Qué tal estás? Venga Dale caña Vamos a ver Si funcionan Las alas hipersónicas Es como el ataque de mora A ver que el rival Tarde más ¿Veis? Y cómo funciona En cambio Fijaros esta vez Mirad Si le doy a ataque normal No pasa nada Si le doy a las hipersónicas Lo retraso Pero más adelante Eso sí Hace algo menos de daño Que el ataque normal Pero ahora Con un poco de suerte ¿Veis? Conseguimos otro ataque más Y podemos llegar a conseguir Incluso otro ataque más Lo dicho Es muy importante Andar jugando con esas cosas Fijaros que por el siguiente turno De nuevo Vamos a tener dos ataques seguidos O sea que Compensa Compensa con creces Es que fijaros Si casi no puede hacer nada El pobre dicho Si le andas dando Mira Le andas dando con las alas hipersónicas Y llegará un momento Que le considera que no Normalmente Pero muchas veces Pues como ahora mismo Te va a coincidir Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Y que sí Y ahora va a ser Esta vez que no Bueno Vamos a ver ahora Total Matar a León No me lo va a matar Así que mirad Vamos a probar Cuánto quita el ataque De diferencia No estaba quitando unos 110 Como podéis ver La diferencia son 70 Bastante Pero teniendo en cuenta Que de la otra forma Tienes más turnos Pues te lo compensa ¿No? Ahora lo que vamos a hacer Es atacar dos veces seguidas Y ya ganamos la batalla A ver si Uy Estaba pensando A ver si hace un exterminio Y ya es la polla Le dejamos además La barra de turbo Casi llena Fijaros que a los eones Le sube Tanto al pegar Como al recibir Le sube de todas las maneras Porque los personajes Les tienes que poner tú Como quieres que suba ¿No? Le das a A donde pone turbo Y escoges pues que suba Al atacar Al defender Lo vais a ver ahora ¿Lo veis? Bueno Este es el turbo Pero es aquí De momento solo tienen disciplina Pero más adelante Pueden conseguir cosas nuevas Vamos a equipar a Tidus Con su nuevo escudo Que tiene defensa de la ceguera ¿Y qué más os puedo decir? Así No, de momento Eso Vamos a seguir Rundo Al ferry Bueno Consejo Bien Le vamos a hacer Un ataque niebla Eso lo deja cegato Entonces no va a poder Atacar bien Ahora Consejo para siempre Bueno Yo a los que vuelan Siempre les pego con electro No sé por qué Yo creo que es que me gusta A no ser que tengan Alguna debilidad Siempre con electro Como podéis ver Va a fallar Lulu ya ha atacado Lo que vamos a hacer ahora Es dejar que ataque Tidus también Y diréis ¿Por qué? Porque así ganan Todos su experiencia Volvemos a meter A Yuna en combate No vamos a invocar aún La verdad Lo acabo de pensar mejor Vamos a dejar A Waka Para que vaya pegando Y ahora Y ahora en cuanto De más la vida De más la vida Así que por ese caso Vamos a volver a meter A Lulu Hacer electro Y de nuevo Y de nuevo vamos a pegarle Con Waka Ahora sí Que muere Estaba pensando Ojo Waka Que creo que tiene que tenerle Unos 100 de vida Y es capaz de cagarla Pero no Bien hecho Esfera de vigor Y apagón Importante Los pocos Las pocas armas Que cojáis Mirad De balón oficial Apagón No es mucha la diferencia Solo el efecto ceguera Pero así no tenéis que Usar el ataque niebla Siempre está bien ¿No? Cualquier cosita Que nos vaya a dar Vamos a ver Ahora No nos queda Absolutamente nada Absolutamente nada Que hacer Solo tenemos que tirar Hacia adelante Así que Vamos a dejar Aquí Porque no hay Me equivoqué ahí Bueno Vamos a dejar aquí no Porque fijaros Le he cagado Y por culpa de eso Esta batalla Se va a poner un poco Más complicada Tampoco mucho Pero sí un poquito más Con este le tenía Que haber pegado a este Con Wackle que vuela Y con ella Le tenía que haber pegado A este Y así la batalla Se habría saldado Enseguida Ahí también le podía Haber pegado a Lulu Para despertarla Pero No sé Seguro que Os ha pasado más de una vez Una vez Dice Ahí se deja solo a Lulu Pero si le pego La voy a matar No se ha despertado La pobre Así que vamos a usar Una poción Para que no la maten Pues fijaros La tontería Atacar al puto Dingo Primero Como nos ha complicado La tarea Bueno Voy a dejar De perder el tiempo Me voy a proteger Dándole al triángulo Este era De agua Así Flan de agua Es que ese liguero Es que fijaros Es que casi se le ve el chichi Por Dios La corrida La corrida Pelinegra No he hecho Esta vez Lo de los tres La verdad Que es algo Que no suele hacer Aunque debería de hacer Soy un poco vago Así que nada Eso Vamos a seguir Hasta la zona Que tengamos que llegar Voy a cortar Esta zona de combates Para no aburrirlos demasiado Bueno Lo único que queda Ver esta pequeña zona Que es venir Desde arriba A la izquierda Así que nada Eso No he encontrado Ya ningún combate Más ni nada Ahora ya estamos En la playa Podemos guardar Pero no lo voy a hacer Porque no me gusta Andar guardando Todo el rato No hay que coger Absolutamente nada Si habéis cogido Todo antes Como os enseñé Recordar el símbolo De la luna En aquel lado El que no haya visto En el anterior episodio Y ahora Perdonar No es aquí Creo que es un poquito antes Sé que nos dan objetos Eso fijo ¿Veis? Aquí está Un regalo de despedida 400 guilds Vamos a hablar con este Ya listo Yo no meter No sé si el resto Están por aquí O están ya allí O qué Pues yo creo que Algo más me tienen que dar Sí Efectivamente Hay hasta 5 objetos Que nos van a dar Entre ellos Pues una panacea Un anillo de viaje Y otra cosa más Que no sé cuál es Bueno Con esto ya está Llegate esto No será útil Y las 3 colores de fenijero Que me falta El anillo de viaje Y por último No Nos quedaba el de aquí abajo A mí ya me lo parecía ¿No? Bueno pues nada pues No sé si es que ya antes Lo había cogido o no Pero con el resto Ya había hablado Vamos a hablar con los minuitos Por si acaso Traen los regalos Dice Y antes de acabar Este episodio Vamos a equipar Con el anillo de viaje Estas cosas Estas cosas son de las que jodan Que tiene 3 puntos de fuerza Y tendrías que gastar 4 movimientos sin cogerlos Así que no caerá esa brega Vamos hacia abajo Y vamos a aprender Antifrio Ahora vamos a junto Lulu Va a ir hacia abajo Que es su camino natural No vamos a aprender No vamos a aprender la mierda De este sembrador mágico Y va a aprender 20 de PM Y por último Último Titus Que va a aprender puntería Si no me equivoco Un puntito de mierda Bueno pues con esto Y un bizcocho amigos Vamos a dejar aquí Este episodio Espero que os haya sido de ayuda Pasamos ya en el siguiente Al ferry Hasta la próxima Chao